CERCA DE TI Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús eres mi buen pastor Conoces mi camino Jesús puedo confiar en ti Con mi Dios me rido Jesús eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús puedo confiar en ti Con mi Dios me rido hoy Oh mi Dios me rido hoy Oh mi Dios me rido hoy Con mi Dios me rido hoy